Tanto el Grupo Parlamentario Popular como el propio diputado Alberto Casero han interpuesto dos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional al entender que se vulneró un derecho fundamental de su parlamentario, ya que la reforma laboral se aprobó con su voto telemático erróneo. Ambos recursos sostienen, según fuentes judiciales, que el informe de los letrados del Congreso conocido este viernes no cambia nada. Es más, tal y como ha señalado Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, su partido cree que el artículo 23.1 de la Constitución ha quedado vulnerado al impedir, advertido con carácter previo y conforme al reglamento, que el voto fuera conforme a su voluntad, alterando la voluntad mayoritaria de la Cámara. El informe de los letrados del Congreso, que se ha conocido este viernes, echa por tierra los motivos alegados por la formación de Pablo Casado para acusar de prevaricación a la presidenta del Congreso, Merichel Batén. Según el texto al que ha tenido acceso público, queda descartado que se produjera un error técnico, debiéndose en cambio imputar a un error material del diputado que el voto emitido no coincidiera con la que era su voluntad. Por tanto, tras un análisis exhaustivo y detallado de todo lo acontecido, los servicios jurídicos consideran que la votación telemática de Casero se desarrolló conforme a procedimiento, destacando además el carácter irrevocable del acto de votación. Adblock Test, WI.